¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar estas deliciosas tortitas de pollo en salsa verde. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima y rendidora receta. Los ingredientes que necesitamos para cocer el pollo son una pechuga de pollo con o sin piel. Yo lo estoy haciendo sin piel y pesa 600 gramos. Un trozo de cebolla de este tamaño, una hoja de laurel grandecita, un diente de ajo grandecito, una cucharada de caldo de pollo en polvo que es opcional, una cucharadita de sal de grano, media cucharadita de orégano seco o bien puede ser fresco y agua suficiente para que el pollo todo el tiempo esté cubierto. Y simplemente ponemos todos los ingredientes en una olla. Recuerden que para esto el pollo ya debe estar bien lavado. Y la cantidad de agua es dependiendo la olla que vayan a usar. Yo voy a poner dos litros y medio. Y lo llevamos al fuego a que esté a fuego alto. Mientras está listo el pollo, el resto de los ingredientes que necesitamos son 600 gramos de tomate o tomatillo verde, un chile cuaresmeño o jalapeño como tú lo conozcas, 3 chiles verdes o serranos como tú los conozcas y recuerden que de estos la cantidad es al gusto, pueden poner menos o más según lo prefieran. Un diente de ajo medianito, un trozo de cebolla de este tamaño, unas hojitas de epazote, unas ramitas de cilantro, una pizca de azúcar, esta es opcional, es para bajarle el grado de acidez a los tomates. También necesitamos una pizca de cominos, 4 huevos a temperatura ambiente, estos que estoy usando están pequeños, si estuvieran grandes los que vas a usar tú puedes poner solamente 3. 1 tercio de taza de harina de trigo, esta es de la de todo uso y pesa 45 gramos. Caldo de pollo en polvo que es opcional, sal de grano, pimienta negra molida y aceite. Vamos a tener agua caliente y ahí vamos a poner a cocer los tomates, chile cuaresmeño y chiles verdes, recuerden que para esto todos estos ingredientes ya deben estar bien lavados. Antes de poner los chiles a cocer les vamos a retirar el cabito. Los dejamos a fuego alto hasta que estén bien cocidos, te darás cuenta que están listos porque cambian de color, en mi caso tardaron 10 minutos. Le apagamos al fuego y dejamos enfriar. Dejamos cocer el pollo durante una hora a fuego alto, ya está bien cocidito. Le apagamos al fuego, retiramos y dejamos enfriar para poder desmenuzarlo. Y lo vamos a dejar de tamaño que no sea tan grande. Una vez desmenuzado lo dejamos enfriar. Y ahora vamos a preparar la salsa. Para ello dejé enfriar los tomates y chiles durante 20 minutos. Ahora los llevamos al vaso de la licuadora sin agua. Y ahí le vamos a agregar el diente de ajo, trozo de cebolla, pizca de azúcar, si así lo decidiste, la pizca de cominos, unas 10 hojitas de epazote, únicamente las hojitas, las ramitas de cilantro, media cucharadita de sal de grano, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, que recuerden que es opcional, y lo vamos a licuar por el momento con media taza de caldo del que resultó a la hora de cocer el pollo. Y lo licuamos muy bien, pero nos vamos a proteger con una selva. de billeta o una toallita, porque aún están un poquito calientes. Lo licuó muy bien durante 2 minutos. Ahora vamos a poner a calentar aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Una vez caliente el aceite, le apagamos al fuego y esperamos a que se enfríe un poquito. Una vez que se enfríe un poquito, agregamos lo que licuamos. Encendemos el fuego a que esté a fuego alto. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar caldo, el mismo que resultó a la hora de cocer el pollo. Y aquí la cantidad ya es al gusto. Yo voy a poner una taza y media, pero si tú lo quieres más espesito puedes poner menos, o si lo quieres más aguadito puedes poner más. En total agregue 2 tazas de caldo, media taza que fue para licuar los tomates, y taza y media ahorita. Mezclamos y aquí le vamos a poner pimienta negra molida y agregamos una ramita más de pasote. Y vamos a esperar a que hierva para rectificar de sal. Una vez que hierve rectificamos de sal. Yo la probé y esta está perfecta, aunque recuerda que esto es cuestión de gustos. Una vez que rectifique la sal, la dejamos hervir por 5 minutos más a fuego alto, le apagamos y reservamos. El pollo ya está completamente frío. Ahora vamos a poner en un recipiente los 4 huevos. Recuerda que yo estoy usando pequeños. Si tú estás usando grandes, solamente pon 3. Y ahí le vamos a agregar media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Si no lo quieres usar, puedes ponerle un poco de sal molida. Y pimienta negra molida al gusto. Y vamos a mezclar con un tenedor. De pimienta vamos a poner aproximadamente un cuarto de cucharadita. Lo batí muy bien por aproximadamente 30 segundos. Lo reservamos. Y ahora vamos a poner, junto con nuestro pollo desmenuzado, el tercio de taza de harina. Y con nuestras manos bien limpias, lo mezclamos. Una vez que ya está así el pollo, agregamos el huevo. Y lo mezclamos. Una vez bien mezclado, así es como debe quedar. Ahora vamos a calentar aceite. Lo agregamos y le vamos a encender a fuego alto para que se caliente. Una vez caliente, le bajamos a que esté a fuego medio. Una vez caliente, le bajamos al fuego a que esté a fuego medio. Y vamos a tomar para cada tortita una cucharada así de copeteada de la mezcla de pollo. Con la misma cuchara, la aplastamos un poquito y le damos forma. Vamos a irles dando vuelta conforme vayan estando. Vamos a esperar a que estén doraditas de un lado y las dejamos dorar del otro lado. Esperamos a que estén doraditas del otro lado. Aproximadamente tardan dos minutos por lado. Y ahora las vamos poniendo en un plato con toallas de papel absorbente. Y así le seguimos con el resto. En total rindió para 15 tortitas de este tamaño, así como te comenté, con una cucharada un poquito copeteada. Las primeras tardaron dos minutos por lado en estar listas, esto a fuego medio. Conforme va avanzando el tiempo, el aceite se calienta más. Las siguientes tardaron un minuto por lado. Así que simplemente hay que revisar a que estén doraditas por ambos lados a tu agrado. Ponemos a calentar nuevamente la salsa, esto a fuego bajo. Y ahí vamos a sumergir las tortitas. Pero antes vamos a retirar la ramita de pasote. Y ahora vamos poniendo las tortitas, asegurándonos que queden todas cubiertas. Y ahí las vamos a dejar por un ratito a fuego bajo. Las dejamos durante 5 minutos a fuego bajito mezclando de vez en cuando. Le apagamos al fuego y están listas para servirse. Pues ya viste que fácil es preparar estas deliciosas tortitas de pollo en salsa verde y súper rendidoras. Le puedes poner de 2 a 3 piezas por persona, acompañado de una guarnición que puede ser arroz rojo, blanco, espagueti, frijoles refritos, de la olla, ensalada, etc. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como estas riquísimas tortitas de pollo en salsa verde. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Y dale like a esta riquísima receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Tiene un sabor riquísimo, un picor rico, el pollo bien sazonadito, bien riquísimas estas tortitas. A chicos y grandes nos fascinan. Incluyanlas en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.